Padre Por tanto a ti cantaré, gloria mía No estaré callada, oh Jehová, Dios mío Te adoraré para siempre Porque para Dios nada es imposible Porque para Dios todo es posible Lo que ha hecho Dios por mí Es lo que ha hecho Dios por ti De gloria, gloria, oh Señor Yo te puedo ver De gloria, gloria, oh mi Dios Yo te puedo ver Porque tu presencia se mueve en este lugar Es que tu presencia se mueve en este lugar Porque tu presencia se mueve en este lugar Llena más de tu Espíritu Santo Porque tu pueblo necesita de ti Derrama esos fueros de lluvia, Padre Sí, Señor, para ti nada es imposible Te veo de gloria y gloria, mi Dios Bendeciré tu nombre con todo mi corazón Porque para Dios Porque para Dios nada es imposible Porque para Dios todo es posible Lo que ha hecho Dios por mí Es lo que ha hecho Dios por ti De gloria, gloria, oh Señor Yo te puedo ver Yo te puedo ver Porque tu presencia se mueve en este lugar Es que tu presencia se mueve en este lugar Porque Jehová Porque Jehová, el Altísimo, es temible Rey grande sobre toda la tierra ¿Cómo no adorarte, Padre? Si tú me has sacado de lo más vil Por eso te amo, Jesús Por eso te amo, Jesús De gloria, gloria, oh Señor Yo te puedo ver De gloria, gloria, oh mi Dios Yo te puedo ver Porque tu presencia se mueve en este lugar Y es que tu presencia se mueve en este lugar Es que tu presencia se mueve en este lugar Es que tu presencia se mueve en este lugar